de las noticias a las seis de la caos, pandillas, crisis humanitaria. La crisis mundial acentúa los problemas que se desarrollan allí, la violencia entre pandillas y demás. Bueno, hay más de unos 200 mil desplazados por esta problemática y cada día, pues, se suman nuevos muertos, más fallecidos. Es la de nunca acabar. Tendremos detalles en nuestras próximas emisiones. Por demás, les invitamos a acompañarnos. Como siempre, el 4 Conecta. La Conecta.